Historia de la isla inaccesible, el país. El único enclave de Madrid, un territorio incluido en otro geográficamente, en este caso Segovia, es una finca a la que se accede a través de una pista forestal de tierra. La dehesa de la Cepeda El trayecto hasta Santa María de la Alameda, a 65 kilómetros de la capital, el pueblo al que pertenece el enclave, deja en evidencia a los que aseguran que se puede dar la vuelta al mundo con un bonobús. El origen de la villa se remonta a la época de la Reconquista, que fue cuando por el lugar se fueron esparciendo asentamientos de hombres libres y milicias con cejiles, formadas por campesinos y artesanos que años atrás habían cogido las armas para defender su territorio. Fermín, un jornalero de 69 años, asegura que quien va para vivir ahí tiene que amar la tierra. En la comarca hay más de 60 explotaciones ganaderas que suman unas 3.000 cabezas. Santa María de la Alameda, que distribuye su población en 8 aldeas a kilómetros de distancia entre sí, perteneció anteriormente a la jurisdicción de la ciudad de Segovia y no fue hasta 1833 cuando pasó a Madrid. A raíz de la división provincial, la finca pertenecía a la familia de Sainz de Baranda, estirpe del que fuera alcalde de Madrid. Las parcelas colindantes fueron pasando a manos de labradores pero éstas siguieron en manos de terratenientes, que preferían seguir vinculados a Madrid. ¿Qué opinión tienen en el espinar? El pueblo de Segovia ha invadido por una finca que no le pertenece. Cipriano Dorrego, agente forestal, recuerda que se puso a la venta en los años 80 por un precio asequible para el ayuntamiento, que pretendía destinarlo a pastos y caza.